Hola mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Tenseño Saludo para todos mis pequeños, mis queridos estudiantes, principalmente de la escuela Semicor allá en el Carito, Córdoba Saludo para todos ustedes, para esos profes que también dan en básica primaria, en preescolar para todos ustedes, he hecho este video importante para que tú lo apliques desde la básica primaria y estos niños cuando lleguen a la básica secundaria sean unos dotados de todos los sonidos con la palabra GR GR, o sea los sonidos Gra, Gre, Gri, Gro y Gru es importante que los estudiantes aprendan a escribir palabras, a identificar sonidos antes de pasar a la secundaria porque de lo contrario van a tener muchos pero muchos problemas Saludo también para todos aquellos argentinos, las argentinas que siempre me mandan saludos Saludo para ustedes, para los peruanos, para los chilenos, para todos aquellos mexicanos también va un saludo especial y de España, allá de Europa, de todas partes del mundo donde nos ven, este video es exclusivo para niños pero esto no quiere decir que no lo puedan utilizar los adolescentes que aún no han sabido o no han aprendido a escribir palabras con los sonidos de la GR Gra, Gre, Gri, Gro y Gru Vamos a escribir algunas palabras para identificar estos sonidos Con GRA, al principio Grapa Grano Grasa Grama Grande Y date cuenta que todos empiezan con Gra, el sonido Gra, porque también lo puede llevar al final Te lo voy a subrayar aquí para que lo puedas observar o mirar bien Gra, 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 Gra Sonidos con Gra Vamos a buscar otra Gra, 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 Gra Gra, G-R-A, Gra, Gra, Gre, Gri, Gro y Gro. Nos vamos con Gre, con sonidos, con Gre. Palabras que tengan este sonido al principio, en el medio o al final de la palabra. Gre. Gregorio. Greco. Vamos a escribir. Perdón. Greco. Latino. Grecia. San. Sangre. Otro que dice Gre. Ya tenemos Gregorio. También puedes escribir Gregoria. Greco-Latino, Greco-Latina. Grecia. Sangre. Vamos a escribir otra. Mugre. Con Gre. Con Gre. Ya aquí tenemos mugre, sangre, greco-Latino. También puedes escribir Greco-Latina. Gregorio. Gregoria. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir con Gris ahorita. Escribimos, si recordamos otra, pues también la escribimos. Con Gris. Que lleven Gris. Encontramos Grillo. Encontramos Grillo. Agrio. Grillo. 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 Agricultura Vamos a subrayar Porque ya hemos encontrado algunos Con gris Aquí está gris Aquí está el sonido gris 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 Y gris Ahí está Para que tú también puedas escribir palabras que lleven estos sonidos Recuerda que estos videos Especialmente, principalmente, primordialmente Son para básica primaria Para que tus chicos, tus chicas Tus bebés, tus estudiantes Salgan bien preparados para la secundaria Nos vamos a buscar con gris A ver cuántas encontramos con el sonido gris No importa dónde lo lleve Grosero Agro Agropecuaria Peligro Vamos a subrayar Para que no se te vaya a ir la palomita Aquí está Gros 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 Y gros Como puedes ver Son palabras Que se escriben con gros Al principio En el medio Al final No importa Lo importante es que identifiques Cuál es ese sonido Que se escribe Gra Gre Gris Gros Y gru Aquí tenemos con gros Y puedes escribir muchos derivados Peligro Peligroso Vamos a escribir otro Para que aún quede más fuerte Tu conocimiento También puedes escribir Este es un adjetivo Puedes escribir entonces Peligrosa Ya Sagro Vamos a escribir otra Magro Vamos a subrayarlas De inmediato Aquí están Estas son palabras Que se escriben Con el sonido Gros Vámonos con gru A ver si encontramos Con gru Grua Grupo Agrupar Agrupado Y sus derivados Puede ser Grupito Grupón Vamos a subrayarlos Para que te quede aún más claro Dónde está el sonido Aquí Ahí está Ahí lo puedes identificar Plenamente El sonido gru Entonces Palabras que se escriben Con grá Con gré Grí Gró Y gru No olvides Que tú puedes También Hacer una gran lista De palabras Ahora que conoces Estos sonidos Buscar En un diccionario De palabras Con su significado Y puedes También Conseguir El significado De cada una de ellas Como actividad Como tarea Para que puedas aún Enriquecer más Tu conocimiento Si te gustó mi video Una manita hacia arriba No olvides Activar la campanita Deja un comentario Si te gustó este video O si tienes alguna duda Y con mucho gusto Yo te la voy a aclarar No olvides Visitar mi canal Wilson te enseña Aquí todos mis videos Son educativos Chao Nos vemos En una próxima edición